La ruptura de una tubería madre de agua potable provocó este hundimiento en el barrio San Antonio de San Martín. El desplazamiento de tierra pudo evitarse. Los residentes afectados dicen que reportaron hasta la saciedad la fuga de agua a la autónoma sin que los atendieran. Creo que se pudo haber evitado de haber venido el día sábado. Creo que no hubiese dado tanto problema. Pero eso está desde el 13 de junio, ya es la segunda vez que nos da el rompimiento de las tuberías madre de agua. El acceso del pasaje San Antonio se perdió. Un muro ha quedado en el aire y las casas alrededor están por caer. Eso provocó que se cayera una pata que tenía el muro y luego después se cayera completamente. Por una negligencia, porque pienso que anda no nos ha respondido como debería de ser. La emergencia de anda creo que no existe. Miembros de Protección Civil Municipal tomaron la iniciativa de evacuar a las familias afectadas. Lo que hicimos nada más con Comando de Salvamento y Cruz Verde, hacer la evacuación de una familia y la otra la evacuamos hacia un mesón. Y la otra ella por cuenta propia salió para otro lugar. La fuga también ha afectado a otras casas más abajo, empezando a minar las bases de las viviendas. Las casas ya están en el aire, ya se perdió el pasaje, un pasaje grande. Por ejemplo, la muchacha esta, en la comuna le tocó dormir hoy. El alcalde de San Martín llegó a la zona afectada. Señaló que en otras colonias y barrios también tienen la misma situación. Y así como estamos en estos lugares, hay muchos sectores en San Martín donde hay tuberías rotas hace 15 días, 10 días y anda nunca atiende la llamada. Al cierre de la nota, personal de la autónoma aún no se había hecho presente para reparar la fuga. En San Martín, camarógrafo Walter Rivera, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.